Aleluya, 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 Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a mi Señor Jesús. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti.